El que cree que vivirá eternamente morirá, el que cree que morirá vivirá eternamente el mundo, en que vivimos es el purgatorio así, estamos malditos a vivir, la realidad siempre supera la ficción, los transformers son una raza de robots con vida, es una invención por la humanidad al menos, eso pensaba, es extraño pensar que la ficción al final, sea superada por la realidad, los transformers son reales, están en un disco mágico, que es conocido como otra línea alterna, yo termine con la guerra de ellos dos muchachos, Contemplaron el espectáculo del disco, no podía dejarlos vivir, por eso salí del disco mate al primero, al segundo lo torture, hasta matarlo cada día de nuestra existencia, somos probados, yo soy Rache el demonio virtual en el pasado, fui un niño con una vida putrefacta, sufrí maltratos físicos, nadie me quería, pero cuando mis padres se suicidaron tuve que escapar de mi casa, me estuve arrastrando en ese momento unos niños, me hicieron bullying, pero en eso apareció alguien que cambiaría mi vida, su nombre es Gabriel, Gabriel mi ángel Gabriel mi ángel Problem take a Lynda. Monster. �ו. How do you last minute? eso vamos a » れ. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!